Instagram ahora permite a los usuarios crear un avatar para representar su imagen. En este vídeo te mostraré cómo crear tu propio avatar de Instagram. Empecemos. Para empezar a crear tu avatar de Instagram, abre la aplicación y ve a tu perfil. Toca el icono del menú en la esquina superior derecha. Toca Configuración. Selecciona Cuenta. A continuación, toca Avatares. Pulsa Empezar. Ahora puedes empezar a personalizar tu avatar. Primero, selecciona un tono de piel. Ahora puedes elegir un peinado. Toca un estilo para aplicarlo. Toca el icono de la paleta para elegir un color de pelo. Hay muchos colores naturales y arcoiris para elegir. El siguiente paso es elegir una forma de cara. Añade marcas faciales como pecas. Luego puedes añadir líneas faciales si quieres. A continuación, puedes elegir la forma y el color de los ojos de tu avatar y maquillarlos. Elige la forma y el color de las cejas. Aquí también puedes añadir un bindi. A continuación, puedes añadir gafas y personalizar el color de las gafas que hayas elegido. Elige la forma de la nariz y añade los piercings. Elige la forma de la boca y el color de los labios. A continuación, puedes añadir vello facial. Elige un tipo de cuerpo. Elige un atuendo para tu avatar. Añade tocados y elige un color para ellos. Las últimas opciones de personalización son los piercings en las orejas y los audífonos. Cuando hayas terminado de personalizar tu avatar, toca hecho. A continuación, pulsa guardar cambios. Ahora ya estás listo para empezar a usar tu avatar. En historias, utiliza las opciones de stickers de avatar para compartir divertidos stickers con tu avatar personalizado. Eso es todo lo que necesitas para crear tu propio avatar de Instagram. Gracias por verlo. Si este video te ha resultado útil, nos encantaría que le dieras al botón de pulgar hacia arriba de abajo y te suscribieras a nuestro canal. Cada semana publicamos nuevos tutoriales de tecnología como este.